su hermano. Un paciente agredió al médico de un consultorio y luego comenzó a lanzar piedrazos a los vehículos de los funcionarios. Todo esto pasó en San Pedro de la Paz, donde continúan los ataques y los delitos en los centros asistenciales. Los profesores dicen, los profesionales dicen que ya están cansados y muchos incluso estarían pensando en renunciar. Es la reacción airada de este sujeto, actúa violentamente y lanzando piedras hacia los vehículos de los funcionarios del consultorio de Candelaria de San Pedro de la Paz. Minutos antes había golpeado al doctor de turno porque quería medicamentos. Él quería unos medicamentos y unos certificados que no le correspondían de acuerdo al diagnóstico que le habían entregado a los médicos. Los increpó y no conforme con eso salió y apedreó su auto porque también sabe cuáles son los de ellos. Y el agresor conoce muy bien los vehículos porque además de ser usuario del consultorio vive a una cuadra y cuida los autos de los funcionarios. Los trabajadores están cansados de estas reacciones y preocupados por el nivel de violencia. Mucha agresión verbal, física, amenazas. A un médico anoche le hicieron tira el vehículo B&B que él vino a trabajar a Candelaria con ganas y se le corta la ala. Y tenemos médicos buenos que nos ha costado poder tener acá en este servicio. No es la primera vez que vemos conductas inapropiadas en un centro de salud de esta comuna. Hace un par de meses le mostramos el descarado robo de un plasma en el consultorio de Boca Sur. Recuerda, el delincuente llevó a su mujer a un control de embarazo y aprovechó de sacar el televisor y llevárselo en el coche de la hija. Estaba tratando de empeñar el televisor, obviamente para reducirlo a dinero y obviamente a lo mejor comprar droga, etc. Pero si de agresiones hablamos, en el mismo centro asistencial, este sujeto que vemos en acción prendió fuego al auto de una funcionaria sin conocer hasta ahora el motivo. Igual está malo porque para las personas que viven aquí mismo se atienden y al final que a todos les sirve. Mano eso que hacen porque el policrínico nos sirve a todos y si no tenemos abierto acá, ¿dónde vamos a ocurrir? Claro que es peligroso, muy peligroso porque asiste todos los días, el policrínico está lleno, este policrínico todos los días. Pero lo más preocupante es que debido a estos delitos, varios de los funcionarios temen por su seguridad y han pensado en irse a otros consultorios. Siempre está presente ese riesgo de renuncia de funcionarios, especialmente profesionales que tienen facilidades para encontrar trabajo en otros lugares, que prefieran ir a trabajar a un lugar más tranquilo. Para evitar las conductas violentas se reforzará la seguridad con guardias, habrá más iluminación y más rondas policiales, malos tratos, agresiones, violencia, robos y ahora los autos de los funcionarios son el blanco de los molestos pacientes de los consultorios.